El Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos en Granma desarrolló su asamblea de balance para analizar el trabajo desarrollado durante el 2020. Aquí se conoció que por la situación epidemiológica que hoy vive el mundo, brigadas de solidaridad con Cuba se vieron imposibilitadas de visitar la isla para continuar estrechando los lazos de amistad. En tal sentido, el trabajo en las redes sociales permitió mantener el contacto con los amigos y establecer nuevas relaciones de trabajo. También se vieron afectados los espacios fijos que se realizan tradicionalmente, aunque se realizaron con las medidas higiénico-sanitarias establecidas, la jornada tenemos memoria y de solidaridad con Venezuela. Se crearon también los espacios La Solidaridad No Se Puede Bloquear y estampas de La Solidaridad en los que tienen el protagonismo fundamental los jóvenes extranjeros egresados de las universidades cubanas. La vicepresidenta primera del ICAP, Noemí Rabasa, reconoció el quehacer de la provincia que ha trabajado para estrechar los vínculos con otras naciones, pero también a su alinterno del territorio para dar a conocer la labor del instituto. Allí se reconocieron a quienes trabajaron en el enfrentamiento a la COVID-19, a los mejores obreros durante el 2020 y a quienes llevan laborando en el ICAP durante 10 y 20 años de manera ininterrumpida. Rosa María Torres Montalbán, en directo.